El Papa Juan Pablo II ha acusado de pedofilia por la familia de Emanuela Urlandi. La desaparición de Emanuela es uno de los casos más turbios de la historia de Italia. Emanuela Urlandi era una chica de 15 años que vivía en la ciudad del Vaticano, una ciudad dentro de Roma que es la sede central de la Iglesia Católica. Un día salió de casa y nunca más volvió. La familia de Emanuela no ha parado de pedir justicia en los casi 40 años que lleva desaparecida y está segura de que los altos cargos del Vaticano tienen que ver con el caso. Aunque el Papa Francisco abrió una investigación de su desaparición en enero, la semana pasada fue la primera vez que el Vaticano escuchó a la familia de Emanuela. Su hermano acusó al entonces Papa Juan Pablo II de pedofilia y enseñó algunas pruebas, entre ellas unas conversaciones de un ex miembro de la mafia romana, donde implicaba a Juan Pablo en fiestas sexuales con menores o una carta que tenía que ver con el secuestro de Emanuela en Londres. Por su parte, el Vaticano ha dicho que las pruebas son absurdas.